El próximo 5 de junio tendrá lugar un conclave real en Francia en el que Don Felipe y Doña Leticia serán los grandes ausentes. Te contamos por qué. La próxima semana gran parte de la realeza europea se dará cita en Francia con motivo del octogésimo aniversario del desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, un hito histórico que conmemorarán en la playa de Omaha entre el 5 y 6 de junio. Don Felipe, 56 años, y Doña Leticia, 51 años, serán los grandes ausentes de esta velada real inminente. Bien es cierto que España no tuvo un papel principal en esta operación militar, quizás por eso tampoco se les esperaba. De todas formas, los planes de los reyes serán otros. Tal y como nos confirma la agenda de la Casa Real para esta semana, será el próximo martes. 4 de junio, cuando la reina haga las maletas para poner rumbo a Guatemala en el que es su primer viaje de cooperación del año. A pesar de su dolorosa lesión en el pie derecho, la madre de Leonor y Sofía ha seguido adelante con sus compromisos institucionales. La veíamos el pasado viernes en la Feria del Libro de Madrid, y ahora ya prepara un nuevo viaje internacional. Doña Leticia permanecerá en Guatemala durante tres intensos días en los que aprovechará para conocer el trabajo que la cooperación española desarrolla en el país a través de los proyectos de apoyo a infancia. Por su parte, don Felipe tiene una larga lista de actos en Madrid. La mañana del día 4 presidirá el encuentro de presidencias de asociaciones de universidades del espacio iberoamericano en el Instituto Cervantes y, sin tiempo que perder, se trasladarás hasta el Palacio de la Zarzuela para hacer entrega del premio Fies de Periodismo. De máxima de Holanda al Príncipe Guillermo, todos los invitados al primer conclave real del año. Un total de 25 jefes de Estado, y veteranos de guerra de todo el mundo se darán cita entre el 4 y 5 de junio en Francia. La sorpresa ha sido el anuncio de la presencia del Príncipe Guillermo, quien por primera vez abandonará Reino Unido desde que Kate Middleton anunció que padecía cáncer. Junto al Príncipe de Gales viajarán también Carlos III y Camila Parker. A ellos se unirán Guillermo y Máxima de Holanda, Felipe Matilde de Bélgica, así como Federico de Dinamarca, el Príncipe Jokon de Noruega, en su caso Solos. La Reino Media ha optado por quedarse en Copenhague, al igual que la princesa Mete Marie, quien hará frente a su agenda personal en Oslo. Recordarán los sacrificios realizados por las tropas durante la histórica operación militar en una serie de actos para conmemorar el 80 aniversario del desembarco de Normandía, así anunciaba el Palacio de Buckingham la presencia de Carlos y Camila, junto al Príncipe Guillermo en Francia. Una gran noticia que pone de manifiesto no solo que el monarca se encuentra mucho mejor del cáncer que padece, sino que la evolución de Kate Middleton también es favorable. Para recordar la última vez que los miembros de varias casas reales se reunieron tenemos que echar un año la vista atrás. En ese entonces fue la ciudad de Londres la que se blindó para recibir a una larga lista de royals con motivo de la coronación de Carlos III. Allí, Don Felipe y Doña Leticia coincidieron con Máxima y Guillermo de Holanda, Federico y Mary de Dinamarca, Sarlin y Alberto de Monaco, Abdalá y Rania de Jordania o Pablo y Marí Chantal de Grecia, entre otros. Todos juntos celebraron el ascenso al trono del monarca británico no solo con su presencia en la multitudinaria ceremonia que tuvo lugar en la abadía de Westminster sino también la noche previa, cuando los reyes de Inglaterra les agasajaron con una recepción en el Palacio de Buckingham.